Conformado por 11 títulos, el resultado de un minucioso y extenso trabajo de investigación sobre la evolución de la canción yucateca, el libro Allí canta del ave, de la autoría del escritor Enrique Martín Briseño, se presentó en el Museo del Estanquillo del Centro Histórico de la Ciudad de México. Como parte de la Semana de Yucatán en México, el musicólogo Eduardo Contreras Soto y la maestra Victoria Novello Oppenheim Realizaron el sábado pasado la presentación de la obra del investigador yucateco que contiene ensayos publicados y otros inéditos sobre esta expresión que contribuye al conocimiento del patrimonio cultural del Estado. Durante el evento llevado a cabo en la terraza del citado museo, Novello Oppenheim señaló que el texto está minuciosamente documentado pues para ello se consultó cuanta revista, periódico, discurso e informe o conversación se tuvo al alcance para dar a conocer una historia de la música, artistas y públicos bien ubicados en sus contextos social, económico y político. Entre los acordes de la melodía caminante del Mayab de la autoría de Guti Cárdenas y Antonio Mediz Bolio, con la grabación de la voz de Antonio Ortiz Tirado, la investigadora remarcó que la obra es resultado de un trabajo serio, de amor a las melodías del terduño y de una larga relación de amistad, admiración y cariño con los temas de los que se escribe. Contreras Soto resaltó que el libro es una importante aportación al ámbito cultural no solo de Yucatán, sino del país, con un rigor académico, pero en donde el lector no va a encontrar un lenguaje que le espante, sino por el contrario, está en un español entendible, sabroso y ameno escrito de la sabia pluma de un heredero de los memoriosos historiadores yucatecos. Martín Briceño agradeció el apoyo de las Secretarías de la Cultura y las Artes y de Fomento Turístico para realizar la presentación de su más reciente producción editorial, cuyos escritos son las primicias de una exploración en territorios prácticamente vírgenes. Noticias Día a Día